Y se fueron los participantes de la quinta competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Chance of Time, se queda entre los últimos, viene a buscar la punta por la parte interior de la pista Gordy's Boy. Por fuera se está colocando Warren's Candyman más afuera desplaza y va a tomar la punta. O el segundo lugar, el número 6, Rakatat Top. En el tercer puesto, Lion Ghost para el quinto. Está movilizándose Koh Samui. Más atrás por dentro avanza Tam Stein por la parte de afuera. Se colocan Lookout Point junto a Rich Gold y se queda en la última posición, Shift Wild Eagle. Recta de enfrente en Golden Gate Fields, 23-3. Es el parcial para el primer cuarto de Milla. Por fuera Rakatat Top y por dentro lo está haciendo Warren's Candyman. Luchan por la primera posición. En el tercer puesto se moviliza Lion Ghost para el cuarto lugar. Por la parte interior lo está haciendo Gordy's Boy junto a Koh Samui. Más afuera se está colocando Lookout Point junto a Rich Gold. Desde el fondo trata de acercarse Shift Wild Eagle. Deja en la última posición el 1, Tam's Time. 47-2. Es el parcial para la media milla. Por fuera va a colocarse el ejemplar Shift Wild Eagle junto a Rich Gold para buscar al puntero de la carrera. Lion Ghost cuando se disponen a ingresar a la recta decisiva. 1-13-1. Es el parcial de los 6 Fairlands. Rich Gold por la parte interior toma la punta pero por octava línea. El número 8, Shift Wild Eagle. Viene a buscarlo y los dos van a decidir la quinta competencia de la tarde en Golden Gate Fields. Por fuera, Shift Wild Eagle con Luis Jiménez Aburto. Su segunda de la tarde líquido la carrera. En el segundo lugar, Rich Gold. Tercero, Lion Ghost. Cuarto, muy apareados, Tam's Time y Cosamuy. Tres, 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 Tres